Buenos días con todos en California. Buenas tardes en Perú. Ya es la una de la tarde y en Europa son las siete de la noche. Continuamos con nuestras entrevistas a los candidatos para los PECs. ¿Quiénes somos los PECs? Los PECs somos los peruanos que residimos en el extranjero. Como ustedes saben, a partir del dos mil veintiuno se abre un nuevo capítulo de la política del Perú. Tenemos ahora dos congresistas que representen a un nuevo distrito que se ha creado, el distrito número veintisiete. Este distrito veintisiete agrupa a todos los peruanos en el exterior o en el extranjero, en cualquier parte del mundo, y va a tener, para empezar, esperemos que después sigan más, dos congresistas. Cuando votemos este once de abril, vamos a marcar aparte del presidente, también vamos a elegir a nuestros dos congresistas, marcando el símbolo del partido que queremos, y escribiendo los números de nuestros candidatos, que son del uno al cuatro, uno, dos, tres o cuatro. Solamente podemos elegir a dos candidatos. Cada partido tiene solamente cuatro candidatos para los peruanos en el exterior. No hay ningún número mayor de cuatro. Por favor, revisen bien por quién van a votar, y ahora vamos a estar conociendo al candidato número uno del partido Avanza País, el señor Miguel Yagui. Bienvenido, Miguel. Un cordial saludo, milagros, y por tu intermedio, saludar a todos los peruanos residentes en el extranjero, todo el mundo, ¿eh? Muy agradecido por la invitación. No, muchas gracias, muchas gracias por aceptar, y muchas gracias por estar, por ser accesible para que los votantes, los electores, podamos conocer a nuestros candidatos. Es muy importante, sobre todo, ahora que hay tantos candidatos, y estamos tan dispersos. Miguel, empecemos por conocernos. Eh, nos puede contar quién es Miguel, ¿es Yagi o Yagi? ¿Cómo se pronuncia? Yagi, Yagi. Yagi. Podría, por favor, contarnos quién es Miguel Yagi. Bueno, mi nombre es Miguel Yagi, soy abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de veinticinco años de experiencia en los sectores público y privado, y más de treinta años de experiencia en labores de voluntariado y servicio a la comunidad. Soy especialista en gestión pública y derecho electoral. Estoy a cargo de la parte legal de la campaña de Hernando de Soto y Avanza País, el proceso de elecciones generales dos mil veintiuno. Actualmente, ocupo el cargo de secretario nacional de ética y disciplina de la organización política. ¿Por qué postulo al Congreso? Soy un convencido que si las cosas funcionan mal, debemos de dejar de quejarnos, asumir compromisos, entrar a la cancha y tratar de cambiarlas. Ese pensamiento me ha acompañado desde que era estudiante universitario, como dirigente de la comunidad peruano-japonesa, y durante mi ejercicio profesional como abogado. Ese deseo de cambiar las cosas me llevó, por ejemplo, a fundar tres asociaciones en la época universitaria. La primera, la Asociación de Libre Apoyo Social, buscaba canalizar, aglutinar a los estudiantes de la Facultad de Derecho para conquistar obras de bien social, básicamente con los conocimientos adquiridos en clase. Hacíamos consultorios jurídicos gratuitos. En el trabajo realizado nos dimos cuenta que esto era, había una posibilidad más grande. Creíamos una segunda asociación, la Asociación Proyecto 779, en la cual se incorporaron alumnos de otras facultades de la universidad con el objeto de impartir, con lo aprendido en clases, también brindar su apoyo. Y una tercera asociación, que la verdad me llena de satisfacción y sano orgullo porque después de 30 años sigue vigente, es la Asociación Ciril Yuset Veritas, que edita una revista de derecho del mismo nombre, que es considerada como una de las principales del país en la actualidad. y por esta revista han pasado los alumnos más destacados de la facultad de derecho de la Universidad Católica de los últimos 30 años. Creo que los peruanos estamos cansados de elegir gobernantes y congresistas que luego de la elección evidencian serias limitaciones para cumplir sus funciones. La falta de capacidad de nuestras autoridades es una constante. Las campañas electorales suelen ser financiadas por empresarios que luego exigen la retribución a su inversión entre los mismos. Sea impulsando la dación de una ley que los beneficie o retrasando la expedición de una ley que perjudique a sus intereses. El Congreso ha dejado de representar al pueblo para convertirse en promotor de intereses de grupos de poder. Creo que es tiempo de decir basta ya, basta ya de componentas, basta ya de repartijas y basta ya de obstruccionismo que tanto daño le han hecho al Perú. Con la tranquilidad de tener a mis hijos ya logrados, el mayor abogado y el segundo chef de una importante cadena de comida japonesa, tengo el firme deseo de retribuir a mi país todas las bendiciones que he recibido. Quiero aportar la experiencia que ha acumulado en una larga carrera como abogado en los sectores público y privado. Yo no prometo, me comprometo a ejercer el cargo honrando los principios y sólidos valores morales que me han sido implicados por mis padres, por mis abuelos y poner a disposición de mi país toda la capacidad y experiencia que ha adquirido en la vida. Básicamente eso es un poquito de lo que te puedo contar en Milagros de Mín. Muchísimas gracias Miguel. Bueno, varias preguntas, ¿en dónde nació? Bueno, yo nací en Lima, prácticamente de casualidad porque vivía en Puente Piedra, 30 kilómetros al norte de Lima, ahí no había en ese tiempo hospital. Nací y a los dos o tres días me fui a Puente Piedra, un distrito hermoso, la tierra de Nene Cubillas, de Guillermo La Rosa, grandes futbolistas. Pasé una infancia tranquila, muy de campo. Mi tío llegó a ser alcalde de Puente Piedra en su oportunidad, épocas difíciles. Él fue el primer alcalde de gobiernos democráticos después de, en el año ochenta, durante el gobierno del arquitecto de la ULRE, hubo un movimiento independiente que en ese entonces fue el que de una u otra forma me hizo ver que la necesidad de entrar en política y tratar de servir a las personas. Recordemos que en los años ochenta pues había grandes carencias, el país estaba saliendo de un golpe militar y había también el tema del gobierno aprista que había dejado a la infraestructura del país seriamente dañada. Estaba el tema de la hiperinflación, teníamos que hacer los peruanos hacer colas para conseguir un kilo de arroz, de leche, de azúcar, casi a finales de la década de los ochenta, exactamente el año ochenta y ocho, estando yo en el último año de la universidad, viene al mundo mi primer hijo, hice la carrera ya un poquito más lento porque había que preocuparse en la leche, en los pañales, este y finalmente pude pulmetrar la la universidad. Mi vida ha sido realmente bastante vertiginosa, rápida, me casé muy joven, veinte años, entré al colegio de de mis hijos y de frente me hicieron directivo del colegio, en los colegios de la comunidad peruano-japonesa, las promotoras son las las apafas y uno prácticamente es como decir el presidente directorio del colegio, se tenía que ver desde sueldos y salarios, remuneraciones de los profesores, las pensiones, todo lo demás, me dio la oportunidad de trabajar mucho lo que es el tema educativo, fui también presidente del colegio cooperativo La Unión, el principal centro de enseñanza de la comunidad peruano-japonesa, este colegio tenía en su oportunidad más de mil alumnos, durante la gran migración que se da a finales de los años 80, parte de nuestro alumnado se trasladó a Japón y tuvimos que hacer una serie de propuestas y de implementar una serie de programas para poder atender a esa gente que estaba en Japón, creamos un programa de educación a distancia, el tema del PEAT la Unión y que estuvo dirigido a los compatriotas tanto de Japón como a los signatarios del convenio Andrés Bello, que se firma al inicio de los 70, 70 creo, y se vuelve a suscribir en los 90 en Madrid, entonces nos daban la oportunidad de atender a nuestros nacionales en países como Japón, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay y Venezuela, a fin de darles educación con valor oficial, de manera tal que cuando ellos retornaran al Perú, pudieran continuar sus estudios, sea secundarios o universitarios, sin tener ningún problema respecto a la validez de sus certificados. He sido también miembro del consejo de administración de la cooperativa de ahorro y crédito AELU, AELUCO, es una de las principales cooperativas del país, en este proceso migratorio de peruanos hacia el Japón, también tuvimos que orientar nuestros esfuerzos a tratar de darles atención, ¿no? Y es así que se crea una empresa denominada Aeroport, con sedes en Perú y en Japón, a fin de brindarles diversos servicios, como lo que son las remesas de Japón hacia el Perú, servicios legales, porque mucha gente tenía problemas en Japón, y había que hacer un esfuerzo conjunto para tratar de dar soporte legal a toda una comunidad. Se le dio dos servicios, incluso servicios funerarios, muchos habían dejado aquí a los abuelitos o a los padres ya de avanzada edad, y a veces se daba caso de fallecimiento. Sin tener a alguien en el país que pudiera atender este tipo de dramas, creamos una propuesta, un sistema, en el cual se le daba a la gente que fallecía, y ellos después, ya con el fruto de su esfuerzo y trabajo, iban pagando la cooperativa de ahorro y crédito. Entonces, algunas cositas que hemos estado haciendo en el devenir del tiempo, orientado básicamente a los peruanos en el extranjero. ¿Ha vivido alguna vez en el extranjero, Miguel? Mira, si nosotros consideramos como vivir, si consideramos que pasar un largo tiempo o frecuentemente en el extranjero no es, no lo podría yo considerar como vivir, yo diría no, no he vivido en el extranjero, pero sí me mantengo muy informado, ¿no? He viajado mucho, me mantengo muy informado respecto a la situación de nuestros congacionales en diferentes partes del mundo. ¿Y eso por qué? Porque parte del trabajo que nosotros hacíamos era precisamente atender las necesidades de la comunidad peruana en el exterior. O sea, necesidades como de educación, de trabajo, de remesas, de demanda de asesoría legal, servicios inmobiliarios. ¿Se refiere con todo el exterior, con diferentes partes del mundo o solo con Japón? Principalmente en Japón, pero en el tema educativo, como les comentaba, tuvimos la oportunidad de dar servicios a casi una decena de países, principalmente de habla hispana, por los cuales se suscribe el convenio Andrés Bello. El convenio Andrés Bello fue un tratado que hizo en Bogotá en los años 70, fue sustituido en Madrid en los años 90. Y involucraba a una comunidad de países que podían brindar educación y ser convalidables entre sí. ¿Y esto era a través de la escuela que me dice o a través de la cooperativa? O sea, a través de estos servicios que nos brindaba... Los servicios educacionales eran a través de la cooperativa de servicios educacionales La Unión, que es promotora del Colegio La Unión, el principal centro de la comunidad peruano-japonesa, que creó un programa de educación a distancia, que también se llamaba La Unión. El servicio de remesas, de servicios funerarios, servicios legales, diferentes trámites adicionales, se hace a través de la cooperativa de ahorro y crédito AERU, AERU-COP, que es una de las principales del sistema cooperativo en la actualidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy inguidos el principio cooperativo, el esfuerzo conjunto y la ayuda mutua. Entonces, en una coyuntura en la cual una gran cantidad de compatriotas migra hacia el extranjero, nos preocupaba mucho las necesidades de ellos en el país de acogida. Segundo, cómo quedaba la situación en el Perú de estas personas. Recuerde que cuando uno se va inicialmente al extranjero, piensa volver. Y entonces, deja a veces la casa alquilada, deja un contrato de arrendamiento, por ejemplo, deja a los padres que van enriqueciendo, y finalmente llega una etapa en la vida en que nos dejan. Pero todas esas cosas que uno iba viendo a lo largo del camino, hubiera, fue tratado de apoyar y de solucionar de diferentes maneras. Con ambas cooperativas, la de servicios de patrimonio como la de ahorro y crédito. Y que eran privadas, ¿no es cierto? Eran empresas privadas, la cooperativa. Sí, bueno, son personas jurídicas distintas a las empresas, no son empresas propiamente. Por ejemplo, en una cooperativa de ahorro y crédito que brinda servicios financieros, el capital social se forma a partir de los aportes de los socios. Entonces, no tenemos nosotros, pues, a un señor Romero, a un señor Brescia, que demanda que haya utilidades para finalmente esas utilidades pasen a ellos. En las cooperativas, el espíritu es diferente. Nos ayudamos todos, salimos adelante, y al final, como consecuencia del trabajo que se desarrolla, evidentemente hay una ganancia. Esa ganancia no se llama utilidad, sino se llama remanente. Y esa remanente, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, en nuestra comunidad, normalmente la destinamos a hacer obras de bien social. Por ejemplo, implementar los colegios, por ejemplo, implementar la parte deportiva, diferentes temas que sean de utilidad práctica para toda la comunidad en general. Y, perdón, a lo que me refería, sí que era un esfuerzo más bien privado. O sea, específicamente de, ¿cómo me dijo? De la Unión. No tenía nada que ver con el Estado, ¿no? Ah, no, no. No tenía nada que ver con el Estado. Sí, a eso me referí. Ok, para entenderlo un poquito mejor. Gracias. Miguel, entonces, me dice que, la verdad es que tiene una experiencia bastante interesante en gestión pública, también, según nos ha referido al principio. ¿Por qué postular por los peruanos en el exterior al Congreso y no por Lima? Mire, yo tuve la oportunidad de postular en las elecciones congresales extraordinarias 2020 por Lima, precisamente porque Lima, más residentes en el extranjero, era un solo distrito electoral. A partir del mes de julio, que se da la ley que crea el Distrito Electoral número 27, se da la posibilidad de postular por Lima o por residentes en el extranjero. Fui, en ese entonces, el candidato, el segundo candidato más votado en las elecciones de la lista de Lima, con una importante participación de gente del extranjero que se veía en mi representada. Y hay que tener en cuenta que Avanza País es un partido relativamente nuevo, es un partido joven que se ha inscrito en el año 2017. Nosotros no recibíamos el llamado, no nos tocaba la puerta a los candidatos o los peruanos en el extranjero que quisieran candidatear en nuestro partido. De hecho, hemos tenido que recurrir a nuestra propia militancia para poder darle a los peruanos en el extranjero alternativas serias de ser representados. Entonces, en esa medida, se me pidió que da la votación que había tenido en la anterior elección que, por favor, encabezara la lista de peruanos en el extranjero. Lo cual acepté muy gustoso porque me siento realmente muy cercano. Tengo muchos familiares, muchos amigos en diferentes partes del mundo. De gente que ha salido al país en una época difícil, tratando de labrarse un mejor futuro dadas las oportunidades que no se dieron en el país. De gente que está siendo patria en otro lugar, gente que siente la peruanidad más incluso que los que vivimos en el país. Aquí no extraña su cebichito, su barrio, su esquina, como se dice. Hay un lazo afectivo muy grande. Y entonces yo sintonizo con ese sentir del peruano en el extranjero. Y, de verdad, me siento muy cómodo. De repente hubiera sido para mí, en lo personal, más fácil postular en la lista de Lima. Dado que, como le digo, fui el candidato que tuvo la segunda más alta votación. Pero creo que los retos están para eso y es mejor asumirlos y tratar de darle a la ciudadanía opciones serias de representación. Yo, si llego al Congreso, estoy totalmente dispuesto a hacer un trabajo serio, a tener toda mi experiencia profesional y mi prestigio. O sea, como le digo, yo soy parte de la comunidad peruano-japonesa. Aquí es una comunidad relativamente pequeña. Y si yo hiciera algo indebido, algo incorrecto, mis hijos, mis nietos, estarían sepultados prácticamente de por él. Entonces, tengan la plena convicción. Porque si Miguel ya iría al Congreso, definitivamente va a ser las cosas bien. Miguel, yo veo dos, a veces un poquito, bueno, pensando en estas dos posturas, hay más de dos, pero pensando ahorita en estas dos posturas, ¿no? El candidato que tiene experiencia en cuestiones públicas del Perú, porque está en el Perú, como es su caso, ¿no? Sabe el tejimaneje, cómo funciona el Estado. Y el peruano del extranjero que recién va a llegar a aprender ese tejimaneje, pero que tiene toda la experiencia del extranjero. Ambos casos necesitan, me parece, y definitivamente escucho en varios candidatos, necesitan asesores, necesitan un equipo, ¿no? Para el que esté en Perú, para que lo asesore realmente de cuáles son los problemas y todo lo que, cuál es la realidad de los peruanos en el extranjero. Y para los que vienen del extranjero, van a llegar al Perú, para que lo asesoren de todo cómo se mueve la política, el ámbito político peruano, para que realmente puedan ingresar a actuar y no aprender ambos, ¿no? ¿No? En su caso, ¿tiene algún equipo de trabajo en este sentido con respecto a los peruanos en el exterior? Sí, mire, lo que hay que tener en cuenta es que la función principal de un congresista es legislar, representar y fiscalizar. El trabajo legislativo se hace en el Congreso, ¿no? Básicamente, es la gestación o la generación de leyes. Y para eso uno tiene que tener, pues, la experiencia en el tema, porque puede, de repente, con muy buena intención un candidato decir sí, yo voy a hacer esto. Pero en la práctica eso es inviable, es imposible, porque a veces asumen como funciones propias de un congresista lo que en realidad hace el Ejecutivo, ¿no? Otra de las funciones es representar. Y para representar uno debe conocer a su representado. En esa medida, sí, es cierto, sería conveniente tener, de repente, gente que pueda apoyarnos en ese sentido. Pero además está el de fiscalizar, ¿no? Y esa fiscalización tiene que ser tanto a las autoridades en el Perú como a los funcionarios consulares en el extranjero. Entonces, es necesario, como usted dice, hacer un mix, de repente, entre personas que han tenido la experiencia de vivir en el extranjero y personas que tengan las capacidades o las cualidades para hacer un buen trabajo en el tema legislativo, de fiscalización y de representación. Sí, escucho varios candidatos que dicen que es importante para ellos porque son, no sé exactamente ahorita el número, ¿70 candidatos o algo así? Son 24 partidos políticos. Cada partido político presenta cuatro candidatos. Sin embargo, las curules solamente son dos. Así es. Algunos candidatos han sido excluidos por diferentes motivos, porque hicieron mal una declaración curada de hoja de vida, porque no presentaron un documento. Entonces, saber exactamente cuándo son los candidatos es bastante difícil. O sea, apartamos que son 24 partidos por cuatro candidatos cada uno. Y no han presentado, no como Podemos, creo que no han presentado candidatos. Y todos, Podemos no, es todos por el Perú. Podemos es el partido del señor Runa, que está con detención domiciliaria, creo. Sí, hay unos que no tienen candidatos, otros que... Pero en todo caso son muchos candidatos para que entren solamente dos. Escucho algunos que dicen, bueno, de no entrar yo voy a trabajar con los que... O sea, voy a ofrecer mi trabajo, mi experiencia, ¿no? Lo cual es interesante, porque si comenzamos a mostrar ese tipo de desprendimiento y de actitudes entre diferentes partidos y congresistas, tal vez empecemos a tener una dinámica diferente en el Congreso que los peruanos tanto extrañamos, de cooperación, de poder dialogar, conciliar, en lugar de tener enfrentamientos que no llevan a nada de que finalmente el pueblo peruano paga las consecuencias, ¿no? Pero, Miguel, escuchemos sus propuestas. ¿Cuáles son sus propuestas para el colectivo de peruanos en el exterior? Sí, mire, bueno, quería un poquito acotar sobre lo que usted dice. Y de verdad, es necesario que los peruanos de una vez estemos de lado a las diferencias, aunemos esfuerzos y saquemos al país adelante. El país no está para dimisiones y desprendimientos. Creo que los peruanos tenemos que pensar bien nuestro voto. Muchas veces se dice, no, no, me gusta la política y terminamos siendo los gobernados por aquellos a los que sí les interesa. Y que uno ve después a la luz de otros resultados que terminan siendo los más corruptos, los más incompetentes y hasta presos. Entonces, por ahí va el buen tema. ¿Cuáles son nuestras propuestas para los peruanos en el extranjero? La primera es una ampliación de los servicios consulares. De acuerdo al reglamento consular, los funcionarios consulares cumplen las funciones de los notarios en el exterior. Sin embargo, estas funciones se ven casi limitadas en exclusividad al otorgamiento de poderes. En la práctica ellos están facultados a hacer muchas más escrituras públicas, pero una de las cosas que nosotros creemos que debe ampliarse es la tramitación de procesos de separación convencional y divorcio interior. Muchas veces los peruanos salen, pues, esposo y esposa a tratar de salir adelante de un país extranjero y a lo largo del camino las vicisitudes de la vida diaria le dicen, pues, que no son compatibles y terminan separándose. Entonces, ese tema puede ser visto por un funcionario consular tranquilamente en el Perú. Los procesos de separación lo ven los notarios. Nada complicado. Otro de los aspectos que podría implementarse como un servicio adicional de los consulados es la tramitación de conciliaciones extrajudiciales. Usted sabe que durante nuestra vida diaria en el extranjero nos relacionamos con nuestros comunes nacionales y a veces tenemos problemas. Estos problemas a veces son de fácil solución, a veces no. Los funcionarios consulares pueden actuar de conciliadores en materia de extrajudicial. Si no ser posible, ya se pasaría a etapas mayores. Una propuesta que nosotros tenemos es la tramitación simplificada de personas de... La tramitación simplificada para la constitución de personas jurídicas, sean societarias o sean no lucrativas. O sea, si damos facilidades para que se puedan constituir empresas en los consulados, se está generando inversión de parte del peruano en el extranjero, está generando puestos de trabajo para las personas que están en el Perú y se abre así un abanico de posibilidades. En cuanto a las personas jurídicas no societarias o no lucrativas, se puede hacer que asociaciones, cámaras de comercio, fundaciones, comités se puedan constituir y puedan tener el reconocimiento legal para desarrollar sus fines y objetivos. Y además para contribuir al país. Yo he sido, por ejemplo, miembro de varias asociaciones que captan donaciones en el exterior y las puedan traer hacia el Perú. Por ejemplo, la Asociación Amistad Perú Latinoamericana gestionaba donaciones de carros bomberos y ambulancias de la cooperación japonesa y estas han sido distribuidas en muy buena parte del Perú. Entonces, el formalizarnos como asociación, como fundación, como comité, nos da la posibilidad de incluso, viendo nuestros fines, ayudar a nuestro país. Un tema adicional que tenemos respecto a los servicios que podrían ser ampliados es la implementación de la plataforma MAC. La plataforma MAC Mejor Atención al Ciudadano es un programa que ya está, que viene siendo impulsado por la presidencia del Consejo de Ministros. Que consiste básicamente en que se hace un trámite virtual a través de unos módulos que están instalados en algunos centros comerciales y a convenios también en algunas municipalidades locales y provinciales de todo el Perú. Entonces, la propuesta es que los peruanos en el extranjero también pueden tener ese servicio. A través de ese servicio uno puede gestionar documentos de diversas entidades públicas como, por ejemplo, el Banco de la Nación, el Ministerio del Interior, Migraciones, el Poder Judicial, RENIE, Relaciones Exteriores y así por el estilo. Y entonces, se va dando una mayor cantidad de servicios a los peruanos en el extranjero. Una segunda propuesta que nosotros impulsaremos es la creación de una plataforma virtual para un contacto directo entre los peruanos residentes en el extranjero, los congresistas y las autoridades consulares. Muchas veces los peruanos en el extranjero se quejan de recibir una adecuada atención y muchas veces una indebida orientación de los funcionarios consulares que creen que están haciendo un favor. Cuando la cuando lo queremos tener claro es que todo funcionario es en realidad un servidor público que se debe a la ciudadanía. El programa de don Hernando de Soto busca crear una cultura de servicio a la ciudadanía. En esa medida nuestra idea de estar en esta plataforma virtual. Una tercera propuesta es impulsar la modificación del artículo veintiuno de la ley orgánica de elecciones a fin de que los peruanos residentes en el extranjero cuenten con cinco congresistas y no con dos. Como abogado especialista en derecho electoral pudo decirles que el artículo veintiuno de la ley orgánica de elecciones tal como ha sido redactada para la institución del distrito electoral es en realidad discriminatorio. El artículo veintiuno de la ley de organizaciones la ley orgánica de elecciones establece que los congresistas de la república son elegidos mediante su freto directo secreto y obligatorio que la elección de congresista se realiza mediante el sistema del distrito electoral múltiple aplicando el sistema de representación proporcional electoral y dice que para elección de los congresistas el territorio de la república se divide en veintisiete circunstancias electorales una por cada departamento una por la provincia constitucional del Callao una por Lima provincia y una por los peruanos residentes en el extranjero se dice que el jurado nacional de elecciones asigna a cada circunstancia un escaño y distribuye las restantes en forma proporcional al número de los electores pero aquí viene la discriminación con excepción de las instituciones peruanos residentes en el extranjero a la cual se les asigna únicamente dos escaños si uno hace un comparativo entre la cantidad de electores que tiene por ejemplo un índice tiene alrededor de novecientos ochenta y tantos mil que es bastante similar a los novecientos novecientos mil que tiene peruanos residentes en el extranjero ellos tienen cinco representantes del congreso peruanos residentes en el extranjero solo que tienen dos la cantidad de las remesas generadas en el año dos mil diecinueve que han sido un récord histórico nos hablan de más de tres mil millones de dólares remesados por peruanos en el extranjero que han contribuido a la economía nacional entonces no resulta de todo justo que los peruanos en el extranjero tengan únicamente dos congresistas y otros y otros distritos electorales tengan una mayor cantidad de congresistas un cuarto tema que tenemos nosotros como propuesta es una reformulación total de la ley veintinueve cuatro noventa y cinco que es la ley de los consejos de consulta de las comunidades peruanas en este considero que la ley debe incorporar los conceptos de representación fiscalización los consejeros elegidos son representantes de las comunidades peruanas en el exterior y como tal deben tener facultades de fiscalización de las labores de los consulados asimismo debe asignársele un presupuesto y habilitar y habilitarse un lugar acorde para que lleven a cabo sus reuniones no es posible que los consejeros elegidos tengan que hacer gestiones por ejemplo hay peruanos que por cosas de la vida que ocurrieron en el delito han purgado sus condenas en el país de acogida pero la carencia de un documento de identidad hace que no puedan salir libremente ese tipo de funciones la están haciendo los miembros de los comités de consulta de los consejos de consulta perdón y entonces el estado tiene recursos como por lo menos asignarle un tipo de subvención y puedan realizar este tipo de actividades y otra de las cosas que no es posible porque es que los peruanos que conforman los consejos de consulta tengan sus reuniones en un McDonald's o en un Kentucky o sea el consulado tiene pasos suficientes como para darles un lugar digno donde puedan hacer sus funciones el problema principal está en que la ley es demasiado general demasiado ambigua se consigue a los peruanos a los consejos consulta como órgano de apoyo y esto se traduce por ejemplo en el reglamento el reglamento determina aspectos sustanciales que deberían en realidad estar contenidos en la ley si usted ve la ley orgánica de elecciones un poco que da el marco general dice cuántos congresistas cómo se les elige y todo lo demás pueden haber una serie de normas reglamentarias pero la ley es la que manda cuántos son cómo se van a denominar las funciones y cosas por el estilo nosotros vemos que casi todo esto ha sido incorporado vía reglamento el reglamento por ejemplo determina aspectos sustanciales como la denominación de los consejos la precisión de que los consejos no constituyen órgano del estado peruano ni de las oficinas consulares en realidad si los miembros del consejo de consulta son elegidos por el pueblo en realidad son sus representantes en el reglamento lo que hacen es un poco desnaturalizar la presencia de la norma para minimizar o relativizar sus funciones en el reglamento se establecen las actividades que están impedidas de realizar los consejos el número de los miembros que es algo esencial yo elijo 130 congresistas que están en la ley orgánica de elecciones no puede estar en un reglamento el mecanismo de elección el número mínimo de ciudadanos que deben votar para que las como se llama las elecciones sean válidas los requisitos e impedimentos para ser candidatos la duración del mandato de los miembros del consejo incluso hasta la creación de un consejo de honor para la sanción de imponducta funcional entonces esta ley 29 4 95 tiene necesariamente que ser restructurada porque la forma que está solamente constituyen órganos de apoyo de lo que buenamente les quiera dar el consulado y si es que durante la elección se corre la mala suerte de que no todos de que haya un número muy bajo de electores simplemente no hay consejo y se posterga hasta el siguiente año la elección entonces ese es un eso es un tema que nosotros definitivamente queremos cambiar un quinto aspecto está referido al problema de la nacionalización de muchos peruanos y básicamente esto ya implica una reforma constitucional del artículo 53 de la constitución política del Perú para solucionar el problema de muchos compatriotas que para buscar por una nacionalidad extranjera se ven en la obligación de renunciar a la nacionalidad peruana dada la imprecisa reacción del artículo 53 de la constitución esta norma dice más o menos lo siguiente la ley regula las formas en que se adquieren o recupera la nacionalidad la nacionalidad peruana no se pierde salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana esta última parte salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana ha generado muchos problemas por ejemplo a nuestros nacionales países como Alemania Luxemburgo Japón Australia en las cuales esta imprecisa forma de reacción determina que la autoridad de la gente dice bueno su país permite la renuncia sí que tiene que renuncia a la nacionalidad y esa renuncia a la nacionalidad pues tiene una condición psicológica que a uno lo prien de su nacionalidad es algo terrible imagínese a usted el vínculo que tiene con su familia con sus amigos con su colegio su universidad su barrio su club deportivo en realidad a uno le quitan hasta parte de la esencia misma entonces nosotros lo que queremos hacer es al respecto si bien es cierto promover una reforma constitucional para que un artículo sea redactado de una manera y no de otra es relativamente sencillo yo no quiero incurrir en el facilismo yo inicialmente había propuesto una una fórmula sustitutoria que básicamente diga lo siguiente el artículo cincuenta y tres de la constitución diría la nacionalidad es un derecho los peruanos que hubieran renunciado a su a su nacionalidad con fines de naturalización pueden recuperarla sin expresión de causa la ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad la recuperación de la nacionalidad no está sujeto al cumplimiento de requisitos de residencia o al ejercicio de una profesión arte ciencia u oficio esa es la idea general sin embargo esta tiene que ser conciliada con los problemas que tienen cada las comunidades peruanas en diferentes lugares del mundo ¿para qué? para hacer algo bien hecho ¿no? yo he diseñado una primera propuesta pero debo conciliarla ¿qué sucede? que los peruanos pueden requerir la nacionalidad sí pero les le piden por ejemplo algunos requisitos que son de difícil cumplimiento es imagínense usted vive en Estados Unidos para nacionalidad tiene que venir sin mayor de deja su vida ya hecha para recuperar algo que en esencia le pertenece es un derecho ¿no? y otra es que lo condiciona a la realización de un de una profesión artes científica de oficio entonces yo me pregunto ¿qué sucede con los adultos mayores? las personas que ya no ejercen ninguna de estas actividades pero que también tienen el derecho de en el caso nacionalidad peruana entonces este tema de la nacionalidad es realmente importante yo he tenido muchas reuniones con grupos asociaciones de peruanos principalmente de Alemania ¿no? que que les preocupa esto y que vamos a trabajar un proyecto serio para la reforma del artículo 53 de la constitución pero además el artículo 8 de la ley 26.574 que es la ley de la nacionalidad que es nuestra nuestra última bueno una de las nuestras últimas propuestas ¿no? que el artículo 8 de la ley de la nacionalidad establece que los peruanos que han renunciado expresamente a la nacionalidad peruana tienen el derecho de recuperarlos si cumplen con los siguientes requisitos son cuatro y dice establecer su domicilio en el territorio de la República por lo menos un año mínimo lo que decía mi vida ya tengo que cuidar a mis nietos tengo que ir a trabajar si no me queda un año no puedo declarar expresamente su voluntad de recuperar la nacionalidad hoy es una solicitud en la cual yo pido recuperar lo que es mío lo tercero es ejercer regularmente lo que ya dice regularmente producción arte oficio o actividad empresarial o acreditar la próxima realización de actividades y cuarto tener una buena conducta o insolvencia moral entonces hay requisitos que se están poniendo los peruanos para recuperar lo que el derecho le corresponde y realmente no tiene sentido nuestra posición desde que un texto muy simple que diga los peruanos por nacimiento que han renunciado a la nacionalidad peruana pueden recuperarla sin expresión de causa bastando una simple solicitud que el precio es su voluntad ¿por qué? porque lo único que están haciendo es recuperar lo que subimos bueno estas son les he dicho seis propuestas no sé si podemos seguir algunas porque hay que tener cuenta que también los congresistas si bien es cierto representan a los peruanos en el extranjero también representamos al país en su conjunto y entonces también es necesario hacer propuestas que sean viables y que sean de utilidad para todo el país una por ejemplo que a mí me preocupa Miguel podemos ahorita detenernos en estas de acá y después vamos a las del país porque si no nos vamos a dispersar un poquito con respecto a algunas preguntas que tengo referente a las propuestas para los PECs o sí y me preocupa también nuestros invitados porque pueden entrar si gusta pero es importante absorber las interrogantes con la propuesta número dos de la implementación de la plataforma MAC ¿eso es algo que es accesible a las personas desde su hogar o tienen que ir al consulado? la plataforma MAC está instalada ya en algunos centros comerciales y está instalada en algunos municipios yo fui secretario general de la municipalidad de Comas hicimos un convenio con la presidencia del consejo ministro y se instaló una terminal ahí que permite lo que le digo que es gestionar virtualmente una serie de documentos el ciudadano va y recoge los documentos en Comas que es donde vive ¿no? esto es prácticamente tecnología son temas virtuales y eso se podría implementar en diferentes consulados la pregunta es estaría en los consulados así es así es la persona tendría que ir al consulado hacer el trámite en el consulado podría optarse por una una mixtura ¿no? o sea usted sabe que yo con la tecnología puedo decirle ya hago un depósito hay una persona y la persona digita algunas teclas necesito necesito renovar mi pasaporte bueno si decían la renovación del pasaporte de repente si hay que ir porque necesita que le tomen alguna foto ¿no? pero necesito mi certificado domiciliario necesito mi certificado de sende penales policiales judiciales qué sé yo necesito aperturar una cuenta en realidad ya la matriz para la prestación de un servicio a distancia ya existe entonces qué cosa qué cosa se tendría que hacer gestión para que la presidencia del consejo de ministros priorice la atención de los ciudadanos en el extranjero claro no le pregunto solamente para entender cuál es la propuesta en sí la propuesta es la gestión la gestión en realidad es importante porque la PCM pues no tiene recursos ilimitados sino que simplemente lo hace con con la distrito que tiene mayor población electoral pero se olvida de los problemas en el extranjero yo creo que sí se podría con cargo al presupuesto del sector de relaciones exteriores claro o sea acaba usted de hablar de las remesas de la gran cantidad de dinero que los peruanos en el extranjero enviamos en remesas y no sé no lo he visto si es que esto es parte de su propuesta de reinvertir o de que una porción vaya a este tipo de servicios pero tomando en cuenta el gran colectivo disperso que somos los PEC y tomando en cuenta que uno de los problemas que hay es justamente el traslado hay personas que para ir al consulado tienen que viajar ocho horas cuatro horas ida y vuelta perder todo un día de trabajo a veces hasta quedarse a dormir en el área entonces eso es una de las dificultades definitivamente es importante el acceso virtual pero le preguntaba si es que de todas maneras el traslado era necesario para hacer el trámite virtual o si habría la posibilidad depende mucho del tipo de documento que uno quiere gestionar en realidad eso manda porque por ejemplo cuando uno quiera renovar un pasaporte uno tiene que ir personalmente porque la foto para el pasaporte la toma el funcionario en el momento que uno está después de un par de horas le entregan recién el documento claro no sé si a través de algún software de alguna ayuda tecnológica se pueda capturar la pantalla porque imagina que usted me puede tomar una foto perfectamente ahorita yo puedo acreditar soy yo acá está mi DNI y realmente no le veo impedimentos pero eso ya es un tema de de opciones para poder resolver un problema determinado y eso depende mucho ya de de la autoridad competente o sea como congresista uno puede en aras de de la representación puede ir y gestionar y decir oye señores de PSM los peruanos también son ciudadanos ¿no? pero el cómo lo van van a implementar ya ya depende bastante de la de la de la PSM y no tanto del congresista pero si sería pues este el estar ahí como un dedo para que lo hagan definitivamente la labor fiscalizadora es fundamental porque realmente las leyes están escritas ¿no? inclusive si usted ve este el ¿cómo se llama? el el reglamento de los consulados hay una serie de cosas que simplemente es cuestión de implementarlas como me decía una ciudadana de acá de Estados Unidos y tuvo la gentileza de mandarme el documento ¿no? pero bueno tomando en cuenta eso por ejemplo en Estados Unidos se escucha también el correo mucho uno el pasaporte bueno no el peruano el estadounidense baja la forma online lo manda y manda el pasaporte antiguo por correo y por correo regresan el pasaporte ¿no? y eso ayuda bastante a la gestión claro cada país tiene su sistema postal y bueno entonces ya esa pregunta está absuelta con respecto a al presupuesto con respecto a los consejos de consulta eso es todo un tema ¿no? ¿nos podría explicar un poquito cómo ve cuáles serían las funciones del consejo de consulta según como usted las ve las consigo cuáles serían las funciones específicas del consejo de consulta yo creo que los consejos de consulta en realidad son órganos de representación de los peruanos en el extranjero y al ser representantes de los peruanos en el extranjero uno merece respeto dos deben de tener la posibilidad de presentar propuestas porque son los que conocen la problemática y también conocen las soluciones y una tercera función que irían de tener es la de fiscalizar o sea las normas establecen las funciones de los funcionarios consulares entonces un representante de los peruanos en el extranjero puede tranquilamente o no puede hacer cualquier congresista el electo el fiscalizar ese tipo de cumplimiento de las labores que ya están establecidas tanto en el reglamento consular como en las normas generales creo que los peruanos vamos a acostumbrarnos a ser fiscalizados y definitivamente eso es lo que lo que falla y déjenme decir que respecto a la propuesta anterior a mí me parece excelente por lo menos poder acceder a todos estos documentos virtualmente solamente si se agregaría esa parte de que se pueda evitar el viaje hasta el consulado para hacerlo sería fabuloso con respecto a los consejos de consulta también habló del presupuesto el presupuesto sería para pagarles un sueldo a ellos serían empleados o el presupuesto para las gestiones y serían ellos trabajando ad honorem yo creo que podría establecerse un sistema mix es cierto que el mismo ejercicio de las funciones demanda gastos si uno quiere ir a visitar como le dio un enfermo en un hospital un taxi le cuesta sea en el Perú o sea en Londres o sea en Miami le va a costar igual pero hay una necesidad que atender entonces hay hay la necesidad de implementar partidas para el equipo de costo y hay otra cosa este se puede concebir como los pagidores de una municipalidad que no ganan un sueldo sino ganan una dieta ¿no? o sea tiene un mínimo de cuatro sesiones y por asistir a dos tú puedes recibir una subvención del Estado no es en realidad una una remuneración un sueldo pero si es un apoyo entonces puede establecerse tranquilamente yo iría por ese esquema cuando dice una dieta por ejemplo nos puede dar un poquito de desplayar ese concepto porque por ejemplo para nosotros no es un concepto que manejamos ¿cómo funciona una dieta? en una municipalidad nosotros tenemos un alcalde y un número de regidores en función al tamaño del distrito por ejemplo Lima tiene un alcalde que tiene treinta y nueve regidores el alcalde si percibe una 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 remuneración del municipio porque él prácticamente hace una labor de todos los días los siete días a la semana pero los regidores funcionan en lo que se llama el consejo el consejo es como si fuera un directorio asisten a las sesiones que se programan algunas son ordinarias otras son extraordinarias pero lo casi la regla general es que se fija un número de determinados sesiones por decir cuatro y un mínimo de dos y un máximo de cuatro y se le paga dieta por sesión pero solamente se le paga por dos sesiones si vas hasta cuatro si vas hasta seis ya la norma no lo reconoce ¿y a cuánto asciende una dieta por ejemplo? eso depende mucho de cómo se llama de la de la el tipo de la municipalidad yo le puedo comentar en el caso en el caso de Comas ¿no? que un regidor estaba en dos mil soles una cosa de dos mil entre dos mil y tres mil soles pero sí o sea efectivamente tiene temas muy importantes que ver ¿no? o sea son los fiscalizadores de los alcaldes y en este caso los consejos de consulta serían en buena cuenta de acuerdo a la nueva concesión que yo propongo de nada en suerte de fiscalizadores de la labor de los funcionarios consulares también ¿cómo haría para que los consejos de consulta lleguen y bueno usted mismo como congresista a los peruanos en el exterior o sea tengo una llegada que que los hay muchas personas que no saben que existen los consejos de consulta que no saben que este sistema inclusive cuando existían porque ahora ya están prácticamente inexistentes eran son círculos cerrados y si alguna persona le pasó la voz a otra porque estaba en problemas bueno tuvo acceso pero no hay una difusión realmente eficiente que se dé para el conjunto de los peruanos en el exterior hay personas que incluso ahorita este mismo programa está porque personas ni siquiera saben que vamos a votar por nuestros propios congresistas me preguntan qué cosa es un PECS no este piensan que vamos a seguir votando por Lima este incluso a veces hasta las elecciones cuando en abril ya ya tocan o sea no no hay eso no es como en Perú que uno llega prende su televisión y ahí está toda la información acá no 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 hay televisión pero a no ser que no tenga un cable especial que pague y si llega cansado el trabajo pues prende y sale cualquier cosa de Facebook pero no hay una comunicación efectiva para todo este tipo de temas y para que sea realmente un servicio este democráticamente eficiente no que llegue a todos y no solamente un círculo cerrado yo coincido con usted o sea el estado fallido al que alude Hernández es precisamente eso hay una serie de normas pero esas normas no se aplican los ciudadanos no saben los derechos que tienen entonces es algo que tenemos que cambiar para nosotros como candidatos por ejemplo es totalmente difícil usted sabe que los medios de comunicación ya tienen sus candidatos promocionan a unos y otros no nosotros no somos precisamente uno de los partidos más favorecidos por la discusión de nuestras propuestas e ideas entonces tenemos que aplicar a la discusión a través de redes ¿no? no siempre es fácil hacerlo porque la gente está en el día a día al ciudadano promedio de cualquier país del mundo no le interesa mucho la política sin embargo si no nos interesamos en la política nos terminan gobernando gente que si son políticos profesionales y que después uno ve que terminan en la cárcel o procesados o diferentes escandaletes y nos arrepentimos cada cinco años de las autoridades que hemos elegido entonces pasa también por un poquito de como se llama de autoconvenciarnos de que si no nos interesamos siempre vamos a elegir mal sí pero totalmente de acuerdo y es cierto hay personas que realmente no les interesa pero hay muchos que sí les interesa pero que no hay el acceso y que si cuando llegó después de dos trabajos porque muchos personas en extranjero trabajan dos trabajos llega cansado tiene que estar media hora buscando y entre lo que hay en el internet a veces hay cosas que son realmente sí como se dice honestas y hay otras cosas pues que lo que se les llama acá el fake news y mientras ve bueno esto es válido esto no es válido cuál es la fuente o sea no hay ya ya pues ya se fue a dormir y ya no vio nada mejor prende la televisión o prende Netflix y se acabó entonces sí falta un sistema de comunicación que llegue a los peruanos y definitivamente el consejo de consulta así como usted lo propone sería muy bueno si es que llegaría al conjunto que representa efectivamente eficientemente si no son personas que van a estar ganando una dieta pero no van a estar representando a las personas que deberían y así mismo también las elecciones o sea necesita que sean virtuales por lo menos por correo porque nadie va a ir hasta el consulado perder todo un día de trabajo para elegir a alguien del consejo de consulta no nadie pero es un grupo muy minoritario inclusive los consulados no podrían tener o sea atender a tantas personas si es que llegaron a haber una votación cuando son las elecciones tienen que alquilar locales especiales ¿no? Sí definitivamente el Estado tiene la obligación de promocionar las elecciones si queremos tener representantes legítimos que realmente representen a una población determinada pasa por la información si eso no se da no vamos a poder lograr muchas cosas por ejemplo en algunos casos la ONPE que ya tiene experiencia puede apoyar al Ministerio de Relaciones Exteriores como decir en las municipalidades distritales hay juntas vecinales los vecinos por cuadras por manzanas por urbanización normalmente se divide el distrito en zonales y se ya Comas tiene 16 zonales y San Juan del Grancho 18 y eligen un delegado por cada uno ese tipo de elección ya está siendo materia de asesoría ¿no? por parte de OMS entonces también podría tranquilamente asesorar a los consulados que tampoco es un número monstruoso de ¿cómo se llama? de consulados ¿no? es mucho más difícil organizar las elecciones de juntas vecinales en los más de 1800 distritos del Perú que hacerlo con una decena de consulados no tiene mucho o sea el impedimento no es grande la capacitación puede ser virtual pero es cuestión de querer hacerlo es cuestión de que los mismos funcionarios consulares o autoridades consulares ya estamos hablando de ministro de secretario general la alta dirección que pidan hacer una elección transparente y pidan el apoyo de OMS desde el Congreso nosotros si llegamos lo que vamos a proponer es definitivamente eso buena buena general el candidato Miguel ha tenido ha invitado a dos personas para que lo acompañen ha llegado uno de los invitados no sé si lo quiere presentar Miguel porque no general muy buenas tardes para mí realmente es un honor que haya accedido a mi invitación yo tengo un respeto muy grande por el general en realidad me conoce desde que era un niño este él siempre preocupado por la juventud por la el general es uno de los el escauco ¿cómo estás? ¿cómo estás Miguel? gracias por tus palabras buenas tardes buenas tardes Miyashiro ¿cómo está? ¿cómo está usted? buenas tardes señora Milagros bienvenido el general Miyashiro es un héroe de la patria él integró el equipo que capturó Abimael Guzmán y la cúpula de sendero luminoso ha tenido el más alto cargo en la policía nacional del Perú también la más alta graduación que ha sido declarado por ley héroe de la democracia ¿no? en cuanto a esta importante captura él es miembro del equipo de gobernabilidad de don Hernando de Soto y va a estar a cargo de lo que es el tema de la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción uno de los pergaminos más grandes que va a encontrar del general Miyashiro es su absoluta transparencia ¿no? y su idoneidad moral que lo que hace pues de que haya sido elegido por don Hernando Soto para precisamente regular el tema de la corrupción en el aparato estatal él dice don Hernando dice el primer fiscalizado voy a ser yo y mis ministros para eso lo tengo al general Miyashiro al general Williams y a diferentes personalidades que cuyo prestigio van a poner en juego para un gobierno realmente exitoso ¿no? bueno pues muchas gracias en primer lugar por su labor general Miyashiro realmente bueno todos los peruanos que estamos en el exterior la gran ola se dio justamente durante esas épocas y gracias a peruanos como usted se pudo superar aunque ahora nuestra corrupción realmente que existe en el país la corrupción que existe en el país es este es algo que miramos con dolor y con preocupación desde fuera a veces no sé si es que desde fuera duele de una manera diferente ¿qué piensa usted general Miyashiro de cómo se ha ido decantando esta historia del Perú desde la captura de Bail Guzmán hasta la fecha? para que una conducta sea delito tiene que estar en el código penal y eso es problema como de Miguel de los abogados yo quería hacerle un enfoque criminológico la criminología es una ciencia jurídica pero que trata de responder la pregunta ¿por qué el hombre comete delitos? y recurre a otras ciencias como por ejemplo la sociología y en la sociología criminal tenemos una clasificación que hace un sociólogo japonés AVE este sociólogo hace la clasificación de los delitos no como en el código penal que dice por ejemplo delitos contra la vida delitos contra el patrimonio delitos contra el honor etcétera él hace una clasificación cromática le da colores a los delitos y cuando se refiere a los delitos de corrupción dice los delitos los podemos clasificar en delitos rojos y cuando se habla de delitos rojos muchos piensan en la sangre dice no no necesariamente implica sangre los delitos rojos son aquellos que están en el código penal caramba si no está en el código penal no es delito pero también lo investiga la policía lo denuncia la la fiscalía y lo juzgan los jueces oiga pero eso pasa con todos los delitos un momentito dice el sociólogo porque después de los delitos rojos en donde está hecho de sangre también por ejemplo delitos contra la vida está el robo está la extorsión está la estafa todos esos delitos están dentro de los delitos rojos pero su segunda clasificación es todavía un poco más confusa porque dice el segundo color de los delitos es el delito gris y por qué es gris porque no es ni claro ni oscuro y por qué es así porque hay cierta complicidad entre el autor y la víctima y pone un ejemplo un conductor de vehículo que vaya en estado de ebriedad está cometiendo delito y si es intervenido por un mal policía que le pide dinero para que nadie sabe nada es ese tipo de complicidad a la que se refiere el delito gris y se ve en muchos niveles el funcionario que tiene que darle trámite a un expediente viene el ciudadano y a pesar de que tiene el derecho de que se le haga su expediente a tiempo tiene que soltar un dinerito un dinero corruptor para que ese funcionario cumpla con su deber pero hay ese acuerdo turbio gris como dice el sociólogo entonces ahí viene la pregunta eso está en el código penal pero lo investiga la policía lo denuncia la fiscalía hay procesos judiciales casi nunca y aparte de esta segunda clasificación que son los delitos grises vienen los delitos blancos y los delitos blancos se refiere pues a aquellos delitos de saco y corbata pero principalmente es porque quienes lo cometen tienen cierto nivel de poder y ese poder le da la facultad de manejar el dinero del presupuesto nacional entonces se refiere al poder ejecutivo a los organismos públicos a los gobiernos regionales a los alcaldes distritales provinciales etcétera que tienen la capacidad de mover de disponer del presupuesto público y en que lo lo mueve precisamente en que aquello que está presupuestado después de que el presupuesto fija una cantidad vienen las llamadas adendas que no es otra cosa que ampliar el costo y hemos visto casos en donde una obra que debe costar 10 por decir cualquier cantidad termina costando 50 60 o 70 pero sociológicamente que es lo que pasa que como el dinero del presupuesto público no se ha invertido adecuadamente hay muchas obras que se debieron hacer pero como había ese debío no se hacen entonces el pueblo el ciudadano queda con necesidades insatisfechas y esa insatisfacción y el no tener las necesidades cumplidas genera mayor cantidad de delitos rojos y cuando en una sociedad hay mayor cantidad de delitos rojos se incrementan los delitos grises porque la sabiduría popular en esto en este caso es los pendencieros por no decir una grosería muy temprano todavía los pendencieros encuentran la manera y dicen si mi jefe lo hace yo por qué no lo voy a hacer y se incrementan los delitos grises consecuentemente una grosería muy temprano todavía disculpe entraba el señor Jaime Salomón por favor puede enmudecer su micrófono puede continuar señor Miyashiro primeramente un saludo al segundo vicepresidente el señor Jaime Salomón y esto es lo que ocurre pues con esta andanada de los delitos rojos los delitos grises y los delitos blancos y ahora vemos que hay una obra escrita por un distinguido periodista peruano Carlos Paredes no está candidateando por ningún partido es decir no está defendiendo a un partido político sino está actuando como un periodista libre como debería ser todos los periodistas pero lastimosamente la corrupción ha invadido el campo moral el campo ético y el periodista que está profesionalmente obligado a difundir la verdad ahora difunde según los intereses de la empresa periodística a la cual pertenece y acá en el Perú le estamos diciendo los periodistas mermeleros este periodista Carlos Paredes ha escrito la obra El lagarto o la de Martín Vizcarra a quien lo califica de lagarto y lo califica como un sujeto de sangre fría usted está en Estados Unidos y en casi todo el mundo cuando se habla de un asesino de alguien que mata a sangre fría pues está haciendo la descripción de Vizcarra en donde no le interesa que haya parámetros sino que está actuando con ferocidad está excediendo la mala intención la simple mala intención porque hay ensañamiento a tal punto que cuando se ha producido este escándalo de las vacunas este lagarto que tiene sangre fría y que ha preferido favorecer a su entorno corrupto antes que defender la vida de los ciudadanos peruanos esa sangre fría lo ha motivado a presentar documentos falsos como el certificado de que ha sido voluntario peor todavía este gobierno de francisco sagasti tiene a un ministro del interior que maneja la intendencia de bomberos es decir los bomberos el cuerpo general de bomberos voluntarios que tanto méritos ha tenido en la historia peruana ahora tiene una intendencia en el ministerio del interior incluso ha presentado y está circulando en las redes sociales un certificado de que Martín Vizcarra como seccionario es decir como integrante de una compañía de bomberos recibió la vacuna es decir en otras palabras estamos asqueados de ver el comportamiento ético y moral de esta persona que no solamente hay que vacarlo sino que hay que darle su periodo y ojalá que sea cadena perpetua en un establecimiento penitenciario muchas gracias una pregunta mi pregunta inicial era cómo ve usted la corrupción y eso va más allá de una persona y de un partido creo que está manchando a todos los partidos a todos los expresidentes que hemos tenido en las últimas décadas a candidatos a funcionarios ahora a una de las universidades más prestigiosas del Perú que yo creo que estaría dentro de este delito gris que usted dice porque la vacuna si no la pone el doctor no se la pone uno puede pedir que le pongan una vacuna pero tiene que ver la persona que la ponga en el área médica que para cómo ha estado haciendo un estudio para que los peruanos tengan una vacuna que ellos sientan que son confiables ahora ni siquiera saben si ha habido ahí un proceso si realmente los estudios han estado hechos correctamente y si la vacuna que les están poniendo es realmente la vacuna que debería ser o sea va más allá cuál es su posición al respecto y su pensamiento su análisis siendo una persona que ha estado en la lucha contra el crimen en una época tan importante y con resultados tan importantes para el Perú cuáles son los resultados ahora o sea cuando uno tiene una una lucha que es tan fundamental como acabar con el terrorismo del Perú que azotó al Perú uno lo logra ve que el país se está reconstruyendo de pronto veo ahora este resultado a usted cómo le afecta esto cuál es su su pensamiento eso me gustaría mucho escuchar bueno he tenido la formación profesional para ser detective y como detective investigo delitos sea terrorismo o cual y otros delitos que también he investigado pero cuando uno investiga el delito tiene que tratar de encontrar los elementos probatorios para poder señalar al presunto autor de esos delitos y en ese proceso del trabajo de investigación uno se da cuenta o uno trabaja con lo que llamamos la miseria humana como una persona puede transformarse para que sabiendo que lo que está haciendo es un delito lo comete y ahora usted menciona a una prestigiosa universidad y ahí yo discreparía en parte con usted en el sentido de que una cosa es la institución y otra cosa es la persona que pertenecen a esa institución y esas personas si están desprestigiando a aquellos otros funcionarios de esa prestigiosa universidad que no lo merecen es decir no solamente está afectando a la ciudadanía peruana sino también a la misma institución que le ha dado cabida y que le está dando de comer pero la ambición humana esa miseria humana a la que yo me refiero es que dicen todos los varones tienen pantalones y los bolsillos guardan billeteras y en el caso de las mujeres tienen carteras que son a veces más grandes que los bolsillos y eso también lo hemos visto cuando me dicen cómo ves la situación yo siempre hago una comparación criminológica entre lo que era el delito del siglo veinte y el delito del siglo veintiuno y ahora vemos que en el siglo veintiuno ha habido un avance tecnológico que ha incrementado las diversas modalidades delictivas pero esta el escándalo de las vacunas nos lleva a motivo principal que es la pandemia causada por el coronavirus y hemos visto cómo la facilidad con que se contagia pues yo haría una comparación con lo que es la comisión del delito y la comisión del delito también es contagiosa y ahora vemos que el contagio también es internacional precisamente estamos observando cómo los delincuentes colombianos que trajeron la modalidad del asalto a banco en el siglo pasado y luego avanzó hacia la modalidad de los carteles del tráfico ilícito de drogas ahora en el siglo veintiuno ya está imponiendo el sicariato situación similar ocurre con los malos migrantes venezolanos en donde el presta fácil el cobro de de los intereses también está ocasionando que haya muertes y el delincuente peruano cuando se contagia de esta enfermedad de lo que comúnmente se llama mata por gusto como es posible que por un celular se le meta bala a la víctima pero es lo que viene ocurriendo por eso es lo que me refiero ese contagio que hay en el ámbito criminal tenemos que el sicario colombiano le dice mátate a fulano el colombiano busca a fulano y lo mata que es diferente al sicario mexicano cuando al sicario mexicano le dice mátate a fulano el sicario mexicano busca a fulano y no solamente mata a fulano sino a todo lo que lo acompaña es decir lo ético y lo moral ya es pues cuestión de la generación pasada felizmente mi edad me permite hablar de la generación pasada y que la perspectiva para esta generación especialmente la llamada generación del bicentenario lo veo sumamente complicado porque se ha dejado arrastrar se ha dejado convencer y verdaderamente aquellos que marcharon aquellos que contagiaron de coronavirus y que han originado esta llamada segunda ola en el Perú deben de sentir vergüenza por haber pretendido restablecer que Martín Vizcarra vuelva al gobierno esta es más o menos una apreciación de lo que se está viviendo en el Perú gracias bueno es bien preocupante porque la manera como usted lo ha explicado es bien claro finalmente los responsables son los de los delitos blancos gracias a ellos existen más delitos rojos y delitos grises y eso va a la cúpula y la verdad es que estas generaciones están les estamos heredando cada vez más y más corrupción más y más más problemas entonces es bien difícil decir que la generación de ahora es negativa o su proceder es negativo cuando ellos vienen heredando todos los problemas que han venido desde nuestras generaciones y generaciones anteriores a la nuestra pero como usted lo explica para mí es bien claro los delitos son justamente las personas que así como el señor Miguel Yagi y el señor Jaime Salomón de poder acceder de poder ser electos van a ocupar esas cúpulas que si no realmente como usted decía uno se contagia ¿no? si él lo hace si el presidente si el ministro si el congresista lo hacen ¿por qué los otros no? y finalmente están son los padres de la patria los congresistas ¿no? entonces ese es un problema principal y yo no diría que es de la generación que ha salido a marchar y no creo que fue para por la vacancia de Vizcarra sino que fue simplemente porque sintió que sus derechos estaban pisoteados pero bueno es una apreciación personal pero en todo caso yo creo que justamente el nuevo congreso y los nuevos políticos necesitan hacer un cambio drástico porque ya el pueblo no da más y es es bastante bastante complicado pero le agradezco su su explicación es muy me gustó mucho la manera tan visual que lo hizo tan entendible no sé si quiere hacer algo más este perdón señor antes de pasar al señor Jaime Salomón para terminar vemos como el coronavirus contagia de país a país y también como los políticos se han contagiado de país a país y principalmente aquellos que siguen el foro de Sao Pablo ahora llamado foro de Puebla pero que su objetivo político es la instauración del socialismo del siglo veintiuno grave peligro que muchos no lo quieren ver porque solamente están atendiendo los medios de prensa y principalmente a las comunicaciones virtuales que no siempre son las veraces y que en muchos casos se manipula especialmente a los jóvenes a través de estos adelantos tecnológicos muchas gracias y mucha suerte tanto al señor candidato a la vicepresidencia como al señor candidato de peruanos en el extranjero gracias a usted también milagro por su atención gracias señor Miyashiro quédese aquí vamos a seguir conversando bienvenido señor Jaime Salomón si milagros si me permite un poco darle la bienvenida al ingeniero Jaime Salomón candidato a vicepresidente candidato a segundo vicepresidente de la república candidato número ocho al congreso por el distrito electoral de Lima tanto el general Miyashiro como el ingeniero Salomón son importantes miembros del equipo de gobernabilidad es un poco la estructura fundamental o básica que tiene don Fernando de Soto para implementar su plan de gobierno yo realmente me siento muy honrado de que estas personalidades que cumplen una función tan importante hayan accedido a acompañarme el día de hoy realmente agradecido Jaime no sé si te cedo la palabra para que nos ilustres un poquito sobre algún tema de tu experiencia profesional muchas gracias gracias por la invitación milagros general Miyashiro mis respetos Miguel sobre mi persona rápidamente yo soy chosicano madre arequipeña desde muy chico entendí que la educación era la llave más importante para lograr el éxito estudié ingeniería después una maestría en administración otra en filosofía hice un doctorado en administración de organizaciones hay que recordar que el Perú es una gran organización hice otro doctorado en estrategia porque se requiere la estrategia para hacer bien las cosas a la par he hecho empresa he hecho empresa en los últimos 32 años y también profesor universitario hace 32 años he enseñado en la Universidad Nacional de San Marcos por ejemplo en la Facultad de Sistemas en maestría y doctorado y ahora estoy enseñando en la Universidad Católica y en UCIL he trabajado en la parte política he hecho desarrollo agrario he hecho desarrollo energético a nivel nacional y ahora entro a política junto con Miguel y con el apoyo de los conocimientos del general Miyashiro para justamente bajar de la tribuna y arreglar los problemas junto a un gran equipo Milagros tú referías muy bien el problema el problema que estamos por el lado de corrupción pero hay que entender que si podemos generar el cambio y es simplemente cambiando a los políticos ¿por qué? porque el actuar de los últimos años de los políticos de siempre es el que ha generado el prestigio absoluto de la figura de la política eso ha generado que perdamos confianza en los políticos que le perdamos credibilidad a los políticos y es porque no existe conexión entre los políticos y los ciudadanos hasta en cierto grado algunos ciudadanos le han perdido ya el respeto a los políticos mientras tanto sigue germinando el tema de corrupción en el país y lo vemos a través de los medios y corrupción no solamente es robar dinero corrupción también es robarse la vida de todos los peruanos o simplemente que el capitán y los miembros de la tripulación del barco llamado Perú salten cuando el barco se está hundiendo para salvar su vida y no interesarle la vida de todos los peruanos ya hasta la propia Contraloría ha cuantificado la corrupción y dicen que es 23 mil millones de soles estamos hablando cerca del 15% del presupuesto nacional que bonito identifican la corrupción pero que están haciendo para eliminarla no hablo de combatirla hablo de eliminarla es por eso que debemos todos los peruanos dar la gran batalla de una vez pero para eso necesitamos analizar la realidad y analizar cuáles son las prioridades que la ciudadanía tiene en este momento y con eso podremos desarrollar el país y generar sobre todo necesitamos generar unidad nacional realmente no está el Perú no está para más aventuras es por eso el Estado llámese Congreso en este caso y el gobierno central presidente de la República tiene que estar manejado gestionado dirigido por personas competentes con experiencia pero sobre todo que tengan conocimiento de la realidad nacional en ese sentido llegó el momento que todos los peruanos nos unamos trabajemos juntos pero para eso debemos conciliar los diversos intereses que existen que aún se mantienen en conflicto de manera histórica sin importar el color de la camiseta sin importar si es formal o informal si es derecha o izquierda lo que necesitamos es unir intereses en favor del Perú otro tema el Perú es de los ciudadanos el Perú no es de los políticos y los candidatos deben entender que de ser electos tienen que trabajar por el Perú y no que el Perú trabaja para ellos hemos visto ejemplos en la prensa como más de un ministro se molestaba y se paraba de una conferencia porque no les gustaba la pregunta cuando es la ciudadanía la que está exigiendo respuestas por eso un gran objetivo de Hernando de Soto y Avanza País es unir estas diferentes formas de pensar y de visionar el Perú pero para eso se requiere una nueva relación entre los ciudadanos y el propio Estado para eso se refiere unificar el Perú y cómo conciliando intereses en el Perú existen 18 grandes sectores y para cada uno de ellos hemos analizado cuál es la brecha entre el dónde estamos y el dónde debiéramos estar para generar desarrollo nacional pero también para generar algo que está olvidado y es rentabilidad y bienestar social una cosa es la enfermedad de la que estamos hablando del virus el tema de las vacunas pero el problema no es la vacuna el problema es la incapacidad del Estado para salvar vidas y para generar desarrollo una cosa es la enfermedad y otra cosa es la salud económica del Perú la salud económica del Perú está mal en este momento y requerimos gente que sepa y que tenga las conexiones internacionales para poder sacar el Perú adelante más aún más gente va a morir por consecuencia de las restricciones y de la indiferencia hacia los ciudadanos que por el propio virus ¿y por qué? porque la economía informal en el Perú según fuentes oficiales a septiembre del año pasado fue 75.2% a marzo del año pasado cuando inició la pandemia en el Perú era 72% y a la fecha se estima que está en 82% es decir 10% más ha pasado a la informalidad consecuencia del cierre de empresas ¿qué significa? que 82 de cada 100 peruanos hoy en plena restricción tienen que salir a trabajar día a día para poder llevar alimentos en la noche a su casa y sobre ellos no se ha pensado es por eso que necesitamos un estado amigable que apoye que acompañe al ciudadano que facilite el emprendimiento pero no como es hoy regulador debiera ser promotor necesitamos liberar y desbloquear la cantidad impresionante de recursos que tiene el Perú como el litio por ejemplo que es el petróleo del futuro y que tenemos una gran reserva en el sur de Perú la reserva de Latinoamérica o Sudamérica es una de las más importantes del mundo y también debemos destrabar la gran cantidad de proyectos aprobados que aún no pueden ser puestos en marcha estamos hablando de inyectar a la economía ocho veces más el presupuesto nacional y de eso en los próximos en los primeros meses de gobierno de tener la votación de los ciudadanos Hernando de Soto va a poner en valor treinta y siete mil millones de dólares que van a ir directamente al bolsillo de los ciudadanos pero como sin endeudar al país sin expropiar y menos sin tocar ahorro de los peruanos que son propuestas de otros candidatos con eso se va a generar empleo un gran objetivo de Hernando de Soto y Avanza País es justamente enriquecer al Perú como creando capital pero bajo un modelo inclusivo hay que recordar que Hernando de Soto fue invitado a dar sugerencias a un presidente peruano hace más de treinta años y de ahí nació el tema de titulación de tierras y lamentablemente no continuó de manera apropiada a otro presidente le sugirió hacer la simplificación administrativa o hacer la simplificación para creación de empresas pero eso no llegó a estar como se pretendía Hernando de Soto sugirió la creación de la defensoría del pueblo y como no fue escuchado en su tierra él en más de treinta países alrededor del mundo ha estado asesorando presidentes presidentes Bush en Estados Unidos el presidente Putin en Rusia últimamente antes de entrar al ruedo político en la India en Centroamérica y haciendo propuestas para generar desarrollo reducir la pobreza y generar bienestar nacional es decir milagro la receta existe y además el equipo que tiene Hernando conocemos y él conocemos muy bien la realidad nacional sabemos que hay más de cincuenta culturas y que tenemos que trabajar de manera apropiada todo eso no va a ser posible si no atacamos primero el tema de educación en educación hay déficit bastante alto existen brechas en infraestructura como en todos los sectores no hay interconexión para dar clase a los niños sobre todo de educación primaria treinta por ciento están fuera del estado tenemos treinta y cuatro por ciento de alumnos con anemia no existe un análisis real de la desnutrición infantil solamente cincuenta y cuatro por ciento de los colegios en zonas urbanas tienen recursos básicos llámese agua energía eléctrica ni hablar en la zona rural que está cercano al ochenta por ciento no tenemos una currícula de calidad en general la educación pública debe ser una actividad prioritaria y lo va a hacer en un gobierno de Hernando de Soto se requieren leyes se requieren coordinaciones entre los poderes del estado coordinaciones entre los tres niveles de gobierno necesitamos a gritos un solo sistema de información unificado en el estado para que se pueda controlar y a través de ese reducir la corrupción calopante en el país y llevarla a cero el estado requiere ser organizado como es posible que a la fecha se están dando cerca de diez normas por hora en el Perú eso tiene que reorganizarse necesariamente pero para eso hay que perfeccionar la ley de centralización para articular a estos tres niveles de gobierno y a los tres poderes del estado gran objetivo dotemos a los peruanos de todos los mecanismos necesarios para que para que sean escuchados y peruanos estemos donde estemos de tal manera que participen en el gobierno y puedan pedir rendición de cuentas la solución donde está la solución está en que los veinticinco millones de peruanos este once de abril cambiemos la forma de hacer política y cambiemos la forma de elección los treinta y dos millones de peruanos se los van a agradecer debemos elegir eficiencia responsabilidad capacidad y conocimiento tenemos que elegir lo verdadero sobre lo falso gran objetivo conciliemos el Perú unamos a los peruanos riqueza en el bolsillo de la población despopularizar las decisiones democratizar las decisiones en cada sector del gobierno con Hernando de Soto el país va a avanzar con Miguel Yagi peruanos en el extranjero en representación de ellos va a hacer que el Perú avance muchísimas gracias milagros de nada señor Salomón aprovecho que lo tengo acá usted dijo al principio que la corrupción se soluciona cambiando políticos en estas elecciones varios de los candidatos tienen procesos penales y definitivamente son varios de los partidos que van a entrar ¿cuál es la propuesta de Avanza País para tener efectivamente y eficientemente datos concretos un cambio para que se elimine o se comience a eliminar la corrupción como bien dijo el señor Miyashiro esto va más allá es ya endémico o sea las personas dan coima para que no le pongan la multa dan coima para hacer un proceso en el en el juzgado sacar un papel o sea va más allá ¿cómo hace? ¿cuál es la propuesta concreta de Avanza País para que el Perú pueda salir de este agujero negro que parece que que no hubiera salida porque cada cada año que pasa es peor que el otro decimos ya ya tocamos fondo no todavía no sale algo más y más y más lo lo primero que necesitamos entender es que las leyes electorales tienen que ajustarse ¿en qué sentido? no es posible que faltando pocos meses las autoridades sigan encontrando candidatos ya registrados que tienen problema una propuesta debiera ser hacer toda esa revisión antes del proceso de inscripción de tal manera que tengamos un primer gran filtro el segundo gran filtro es la ciudadanía pero cualquier peruano mayor de 25 años puede ser congresista y cualquier peruano mayor de 35 puede ser presidente no se requiere educación experiencia conocimientos y eso hoy lo está decidiendo la población de ahí viene la invocación de revisar la hoja de vida revisar qué ha hecho cada uno de los candidatos y si durante su propia vida ha sabido llevar las velas hacia un buen puerto ese es un segundo gran filtro el tercero es teniendo autoridades competentes dentro del gobierno y del congreso vamos a poder generar los cambios necesarios para evitar el tema de corrupción uno de ellos por ejemplo es hacer uso de la tecnología todo tecnificando el estado teniendo una sola fuente de información un solo sistema integrado de todos los poderes del estado se va a reducir la tramitología se va a reducir la intervención humana y eso va a reducir directamente la corrupción también hay que poner ciertas responsabilidades ciertas penalidades a las autoridades que incurran en corrupción cosas que hasta ahora no son muy claras es decir milagros hay una serie de pasos que debemos seguir para reducir pero más que reducir llegar a eliminar la corrupción en el tiempo cree que la constitución como está funciona bien o cree que debería modificarse o cambiarse como proponen algunos partidos políticos creo que no creo que es el suyo pero en todo caso y por qué milagros la constitución del año 93 fue la constitución número 12 de nuestro país si revisamos desde la primera constitución después de la independencia del Perú hasta esta constitución la última recién en la última se agregan capítulos económicos la constitución lleva ya varios años y sí porque no puede perfeccionarse mejorarse pero no por este congreso sino por el congreso que elijamos que a partir del 28 de julio tendrá que hacer bien las cosas el mundo ha cambiado todo cambia por la tecnología tenemos más acceso a información hay que mejorarla en ciertos temas mi propuesta es el acápite de la ley de descentralización tiene que ser mejorado y el acápite del apoyo al mundo rural y a la agricultura tiene que ser mejorado recordemos que el mundo rural en el Perú representa un tercio de la población que son los que llenan la despensa de nuestras casas por ejemplo eso hay que mejorar pero hay que entender que la constitución es la ley de leyes y no tiene por ser por qué ser cambiada en Estados Unidos por ejemplo la constitución tiene muy pocos artículos y no ha cambiado en muchísimos años ¿por qué? porque lo que cambian y se mejoran son las leyes que están debajo de la constitución y ahí es donde buenos congresistas van a poder dar buenas leyes unificar las leyes que hay hoy van a poder representar a la ciudadanía y sobre todo fiscalizar porque la actividad fiscalizadora del congresista es la que también ayuda a eliminar a la corrupción se abre este nuevo capítulo con el distrito 27 y los peruanos en el exterior eligiendo ahora dos congresistas ¿qué piensa y qué espera usted de ello? es algo que los peruanos en el exterior venían pidiendo de hace mucho tiempo es verdad como dice Miguel ¿por qué dos? ¿por qué no más? si la cantidad de curules por departamento por distrito electoral está en función a la cantidad de habitantes es un tema que Miguel se encargará de pelear desde el congreso pero es necesario que los peruanos también sean representados por eso yo digo los gobiernos y los congresos deben trabajar para los peruanos estén donde estén no necesariamente dentro del territorio nacional porque por identidad nacional igual nos sentimos peruanos y siempre pensamos en Perú y hay que trabajar por todos como gobierno ¿tiene alguna expectativa de los peruanos en el exterior que puedan aportar no solamente ahora ya ver las necesidades que han estado realmente sin representación durante todo este tiempo ¿no? pero ¿cree usted que los tres millones de peruanos que están afuera que haya alguna porción de esa de estos peruanos que puedan aportar de una manera sólida al desarrollo del Perú y a o sea si uno está afuera uno adquiere también idiosincrasia y las cosas buenas de los otros países y eso se puede definitivamente reflejar en el Perú pero ¿de qué manera usted cree que podríamos aportar o cree que simplemente necesitamos este el gobierno necesita ver nuestras necesidades y no las fortalezas que tenemos? Hay que reconocer que los peruanos en el extranjero vienen aportando al Perú hace muchísimos años si analizamos la balanza de pagos del Perú y vemos el impacto que tienen las remesas que justamente los peruanos en el exterior trabajando y con sacrificio envían al Perú ese impacto en la balanza de pagos es importantísimo y si vemos cuál ha sido la llegada de esos montos en los últimos 11 meses es lógico se han ido reduciendo por un tema laboral pero nunca han dejado de llegar y eso hay que reconocerle a los peruanos en el exterior a tu pregunta justamente personas como Miguel Yagi van a permitir conversando con los peruanos en el exterior determinar cuál es la brecha entre el cómo están y el dónde debieran estar y él va a trabajar para cubrir para que el Estado cubra esa brecha y eso es exactamente lo que Hernando de Soto y el equipo que lo acompañamos hemos hecho por cada uno de los sectores porque hemos escrito el plan de gobierno en función a lo diálogo con las personas que están a nivel nacional y eso va a permitir dar solución a un problema real no a un problema soñado desde un escritorio con los zapatos limpios que muchas otras personas están haciendo vamos a dar solución real a los problemas es realmente imperioso ya no no es necesario sino realmente ahorita ya creo que si no se hace si no se dan los pasos debidos cada vez la situación va a seguir explotando más porque ahorita ya la la sociedad del peruano está ahora con lo que ha pasado ya hay un desánimo antes había una una rabia ahora ya hay yo siento un desánimo bastante pronunciado en personas con las que hablo de mi entorno peruanos que realmente ya es una desilusión porque ya no se puede confiar en nadie y honestamente se los digo a ustedes que van a estar el señor Yagi y el señor Salomón de ser electos van a estar en el gobierno que necesitan comprometerse a que esto cambie porque no hay ningún partido político que realmente esté libre de de algún proceso o sea la desconfianza del pueblo es generalizada y el político peruano necesitan regresar o sea sanar que 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 el pueblo pueda volver a sentirse que estamos representados ¿no? Sí yo creo que definitivamente la tarea nuestra es esa devolverle la esperanza al pueblo peruano pero como habrás podido ver don Hernando de Soto ha sabido nutrir un grupo un equipo de personas cada uno en sus diferentes especialidades va a contribuir se va a comprar el partido y vamos a estructurar una sólida plataforma de propuestas que finalmente van a terminar no solo por superar coronavirus que al final lo vamos a hacer sino también presentar sólidas bases para el tema económico en nuestro país entonces la confianza de la población debe ser precisamente esa nosotros somos un grupo de gente que queremos cambiar la forma de hacer política en el Perú para eso estamos ese es nuestro compromiso Bueno la propuesta que usted mencionó referente a la facilidad de hacer empresa desde los consulados es una propuesta muy interesante que también se le ha escuchado a otros candidatos pero definitivamente esa es una forma en que los peruenses en el exterior aparte de todas las remesas que mandamos y eso ya es es algo que viene de muchos años y cada vez bueno ahorita con la pandemia ha bajado pero es estable es sólido pero aparte de eso si el gobierno estuviera de la mano con cada sector y en este caso estamos hablando de los peruanos en el exterior se podría potencializar muchísimo más el bienestar tanto para el Perú como para el peruano en el extranjero que de estar mejor va a estar mejor también las familias y todas las personas que dependen de esas remesas que envíe aparte de crear esta empresa Miguel cuando usted hablaba de crear empresas se refería empresa en Perú ¿no es cierto? o sería una empresa en ambos países porque sucede por ejemplo para las organizaciones de las cuales usted decía ha formado varias en Perú las non-profit por ejemplo tienen son formadas en el extranjero pero para formarlas en Perú habría alguna posibilidad de que de facilitar una especie de de acuerdo entre países o sea ¿cómo podría usted facilitar para que la ayuda pueda llegar más fácil? efectivamente lo que yo leí es de simplificación de trámites para la constitución de empresas que básicamente van a hacer labores o trabajos en el Perú pero que también se van a nutrir no solo de capital sino también de oportunidades que van a venir de los peruanos en el extranjero ya tengan cuenta que los peruanos en el extranjero han desarrollado empresas en países como Estados Unidos Japón Italia del primer mundo tienen un expertise que pueden contribuir acceden a un mayor nivel de tecnología entonces hacer una empresa con los conocimientos ya adquiridos con capitales que van a dar trabajo a la población en el Perú imagínese su caso usted puede hacer una empresa con algún familiar en el Perú está dando la posibilidad de de trabajo para que va a generar fuente de trabajo y al final está haciendo una inversión en algo que usted conoce entonces creo que las posibilidades son infinitas en ese sentido al principio mencionó que su hijo tiene un restaurante me parece está en el sector gastronómico no él es chef de una importante cadena de comida japonesa bueno ya perfecto y uno de los sectores más importantes que los peruanos en el exterior desarrollan a nivel empresarial es la gastronomía sector que se ha visto seriamente afectado con la pandemia seriamente afectado no solamente en el Perú que salió un artículo en gestión que 200.000 restaurantes han cerrado 70.000 habiéndose eliminado 350.000 puestos de trabajo en el Perú pero en el extranjero definitivamente también han sido muy afectados peruanos que van a necesitar apoyo para poder ponerse de pie nuevamente y estoy hablando ahorita del sector gastronómico es uno de ellos es uno muy importante pero así como ellos hay otros tiene en su plan de gobierno sus proyectos de ayuda al Perú no en el extranjero a apoyarlo que reactive su negocio dada esta pandemia que nos ha afectado a todos claro efectivamente como le comentaba nuestro equipo contempla profesionales en las diferentes áreas entonces tenemos al ingeniero Jaime Salomón de temas económicos temas de agro y definitivamente es parte de la preocupación de don Hernando de Soto pero más allá de generar un rubro en particular Hernando de Soto concibe en la necesidad de destrabar procesos de inversión se tiene por un lado un un segmento de la población que es el segmento AB que está regido por determinadas normas todas las actividades económicas a nivel mundial se rigen por normas por tratados por diferentes normas que la van regulando en el caso del segmento AB que ha identificado don Hernando están en un sistema que básicamente es el consenso de Washington pero por otro lado está un conjunto de normas está el segmento CDE que se rige por otro tipo de normas que básicamente se le llama la de la globalización justa que son normas que reivindican derechos derecho a la educación gratuita derecho a la a diferentes tipos ¿qué tenemos que tenemos en la práctica? una un enfrentamiento entre ambos entre estos dos segmentos de la población porque uno no deja desarrollar al otro entonces más que un tema específico de entrar bueno a la larga hay que hacerlo hay que entrar sector por sector pero lo primero lo más importante es destrabar estas dos grandes porciones de la población para que puedan sumar esfuerzos y desarrollar nuestra economía ¿Tendría alguna propuesta para el sector salud del Perú en el exterior? De repente Jaime nos puede ampliar el tema solo un pequeño detalle muchas gracias hace ya unos días Hernando de Soto en un acto de desprendimiento le dio un mensaje al presidente interino Zagasti le dijo yo no voy a esperar si la población lo desea y me elige no voy a esperar al 28 de julio para arreglar el problema sanitario en el Perú le ha pedido una cita para explicarle exactamente qué es lo que el Perú debe hacer y en base a qué justamente en base a los contactos internacionales él ha hablado con muchos representantes de varios países y él tiene una idea muy clara de qué hay que hacer para arreglar el problema sabiendo que eso podría generarle algunas críticas lo ha hecho con desprendimiento igual el día de hoy ha salido a solicitar el apoyo por ejemplo al sector restaurantes porque es un sector bastante complicado pero en el fondo cuál es el gran mensaje para los peruanos en este caso en Perú no podemos el Estado no puede ponerle muros impedirle salir de su casa no solamente porque 82 de cada 100 lo tienen que hacer para poder llevar alimento a su casa sino también porque hay que dejar libertad para que la economía siga funcionando pero desde el lado sanitario haciendo cuarentenas focalizadas haciendo uso de la tecnología de tal manera que los contagiados a través de un teléfono celular por ejemplo se puede hacer la trazabilidad y hacer cuarentena focalizada y eso permite que la economía funcione y por ejemplo en el caso de los peruanos en el exterior puntualmente no se mencionó de la gran cantidad de remesas que mandamos los peruanos en el exterior al Perú y que forma parte importante del PBI del Perú hay candidatos que han dicho que parte de eso debería ser para un presupuesto para cubrir diferentes áreas de necesidades o de los peruanos en el exterior del distrito PECS por ejemplo habría alguna posibilidad de así como hay préstamos para que las empresas en Perú se reactiven de que dentro de eso hubieran préstamos para reactivar y que los peruanos en el exterior puedan ponerse de pie nuevamente en su economía en empresas peruanas por ejemplo bueno no peruanas porque son extranjeras los restaurantes están acá pero los dueños son peruanos hay que reconocer que los congresistas en el caso peruano cuando proponen leyes estas leyes no pueden generar gasto los congresistas no tienen capacidad de gasto cuando viene alguien a proponer algo que genere gasto es totalmente falso y lo vemos en el Perú con estos últimos dos congresos que hemos tenido que han presentado una cantidad impresionante de leyes que generaban gasto y que hoy la autoridad pertinente las está denegando esas leyes porque no tenían ningún sentido lo que sí se puede hacer y es la propuesta de Hernando y es ahí cuando hablamos de unir a todos los peruanos es coordinadamente entre Congreso y Ejecutivo hacer un análisis apropiado del cómo se puede apoyar a los peruanos en el exterior y ese va a ser el gran cambio teniendo a Hernando de Soto presidente definitivamente la gestión es importantísima y poder concorbar con ahora se habla mucho de los consulados de los consejos de consulta pero también es cierto que somos tres millones de peruanos y yo siento como que a veces todo se dice el consulado lo va a hacer se piensa poner más personal en el consulado se piensa bueno ya habló Miguel de los consejos de consulta y de darles una dieta cómo se piensa hacer para que realmente se puedan atender las necesidades de un grupo que ha crecido tanto en los últimos años y ahora por ejemplo si hay la reforma migratoria o hay acceso a tener documentos en Estados Unidos que es una parte importante de los peruanos en el exterior se van a requerir una serie de documentos del Perú para poder hacer la tramitación y poder tener la documentación va a ser bastante demandante para los consulados desde ya ahora dónde queda lo que está en la ley de los consulados de la de la promoción para cuestiones culturales del Perú y todo el marco que dice que debería cumplir un consulado si con las justas para trámites ya es bastante demandante no se trata de cantidad de gente se trata de calidad de gente si tú colocas personas con experiencia conocimiento de lo que están haciendo y realmente con amor por la patria que trabajen como realmente Dios manda vamos a encontrar un cambio total lo podemos ver por ejemplo en las diferentes embajadas o consulados alrededor del mundo han creado los representantes comerciales algunos de ellos hacen una labor impresionante otros no han generado en algunos países el representante o agregado ya no comercial sino el agregado agrícola están haciendo algunos una buena labor pero la mayoría no eso se tiene que articular de manera apropiada veamos solamente cómo funcionan las embajadas o consulados de otros países hay mucho que aprender del ejemplo y ahí justamente Hernando cumple una labor importante por el gran acercamiento que tiene no solamente con varios presidentes de países importantes de hoy sino el conocimiento que tiene al haber asesorado a muchos países en el mundo pues sí son muchas cosas que se necesitan el día 21 mañana vamos a tener un foro de peruanos en el exterior de diferentes partes del mundo y de diferentes sectores sectores de restaurantes importadores organizaciones empresarios periodistas los invitamos va a ser en este mismo en vivo en esta misma página de Facebook a la misma hora a la 1 de la tarde hora de Perú los invitamos a ver o a mandar a alguien para que lo vea y de repente hacer preguntas y poder seguir con estas conversaciones porque sí se necesita que cada uno ponga su granito de arena y que cada uno empecemos por lo menos a comunicarnos ¿no? estaríamos muy caros más bien gracias a ustedes tres por estar aquí no sé Marco y Jaime si es que hay algo más que quisiera agregar cada uno empezando por el señor Miyashiro por favor adelante muchas gracias el señor Jaime Salomón ha puesto énfasis en aspectos agrícolas en aspectos económicos y sobre todo de esa iniciativa de hablar con el poder ejecutivo remarcado que un congresista no tiene iniciativa de gasto del erario público y es totalmente cierto pero esa iniciativa que tiene Hernando don Hernando de Soto de ofrecerse para que sus contactos favorezcan a este gobierno ya de Sagasti nos pone en evidencia de por qué es importante que don Hernando de Soto asuma la presidencia porque si el congreso de la república conversa con el poder ejecutivo el poder ejecutivo si tiene capacidad de presentar una iniciativa legislativa que implique gasto del erario público este es un tema el otro tema es que dentro de este ofrecimiento en cuanto a la pandemia los contactos de don Hernando de Soto lo han llevado a relacionarse en estos días en estos días con Israel Israel tiene solo el 1% de contagiados y no tiene nada que ver con el encierro de la población al contrario permiten abrir los establecimientos las 24 horas del día para que no haya esa aglomeración de personas como se ven todos los días en los noticieros peruanos finalmente cuando don Hernando de Soto tuvo la gentileza de invitarme a integrar su equipo a mí me parecía un alto honor de poder participar con un especialista en economía que ha tenido experiencia en muchos países porque cuando uno conoce de seguridad maneja una frase muy conocida que dice sin seguridad no hay desarrollo y los planes de desarrollo son los que está planteando don Hernando de Soto pero para que haya desarrollo necesariamente tiene que haber inversionistas y ningún inversionista valga la redundancia invierte en un país donde no hay una estabilidad política donde no hay un buen aparato del sistema de justicia entonces toda esa deficiencia que conoce y tiene la solución don Hernando de Soto debe de ser aplicado para que el Perú tenga desarrollo con seguridad muchas gracias señora Milagro por la invitación muchas gracias Miguel y éxitos tanto a don Miguel como a Jaime Salomón gracias a usted general Millashiro y se me quedó una pregunta pendiente disculpe disculpe el resto pero usted mencionó antes de pasar al señor Salomón el foro de Sao Paulo y el peligro de ello y definitivamente se habla de una de un tira hacia la izquierda en América Latina nos puede decir por qué ve un peligro en ello bien el tema del foro de Sao Paulo es bastante extenso pero para darle una breve explicación fue creado precisamente en la ciudad de Sao Paulo Brasil quien fue su primer presidente Fidel Castro ahí nomás ya tenemos una idea de cómo está orientando ideológicamente posteriormente asume la presidencia Hugo Chávez y había una canción que al menos en el Perú entonamos cuando éramos muchachos y decía un canto de amistad de buena vecindad unidos nos tendrán y se refiere a las naciones americanas y cuando era joven en el siglo 21 habían 21 países americanos ¿sabe usted cuántos países son ahora? 35 y esos 14 nuevos países son los que Venezuela a través de Hugo Chávez en la presidencia del foro de Sao Paulo les ofrece el petrodólar por eso es que cuando hay alguna situación que atente contra Venezuela a nivel de las Naciones Unidas o a nivel de la organización de estados americanos cuenta con respaldo de muchos países principalmente de aquellas naciones que fueron creadas recientemente en las Américas pero posteriormente Lula da Silva con su partido de trabajadores en Brasil asume la presidencia y él se da cuenta de que muchos presidentes no están con este foro de Sao Paulo y utiliza una herramienta que fue la empresa Odebrecht ¿para qué? para que a través de la tentación corrupto ¿no? se sojuzgue la capacidad de decisión del presidente porque a través de la corrupción se gana el presidente y permite que todo el aparato estatal sea infiltrado por seguidores del foro de Sao Paulo en otras palabras por comunistas y por caviares y ese es el problema porque uno de los acuerdos de de este foro en los años 90 era los revolucionarios comunistas vamos a dejar la dinamita para esgrimir nuevas banderas ¿y cuáles son esas nuevas banderas? la defensa de la ecología la ideología de 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 sexo y todas esas situaciones que buscan destruir a la familia ¿no? para imponer el socialismo del siglo 21 ¿cuál es el peligro? el peligro es que teniendo a la familia destruida se pueden inculcar valores que tradicionalmente van en contra de las creencias religiosas cualquiera que fuera la creencia todo se deja de lado porque se pone al colectivo principalmente y para que esto surja de efecto tratan de llevar al país a la quiebre económica y esto también lo decía el terrorista de Imar Guzmán cuando el pueblo tiene hambre cuando el campesino tiene hambre es capaz de pensar en revolución y esto es lo que se está logrando porque al enclaustrar a la población peruana bajo el pretexto de la del coronavirus se ha mandado a la quiebra económica a nuestro querido país y ha llevado el prestigio nacional al suelo primeramente el país que tiene más cantidad de muertos por millón de habitantes segundo el peor manejo económico durante la pandemia y algunas frases han hecho famosos por lo ridículo y estúpido que son como por ejemplo el coronavirus el COVID-19 se contagia solo cuando respira esto es el peligro que encierra este foro de Sao Paulo muchas gracias por su explicación ahora sí señor Salomón si ha quedado algo más que quisiera agregar agradecer milagros saludar nuevamente a mi y a Chilo siempre es un lujo escucharlo uno aprende de él con toda la experiencia que tiene y también estoy muy seguro que don Miguel Yagi Iga va a ser un excelente congresista representando a peruanos en el exterior pero para terminar milagros el gran cambio quién lo va a hacer los peruanos los 25 millones de votantes el 11 de abril pensemos reflexionemos antes de emitir nuestro voto ahí está el gran cambio del futuro del Perú muchas gracias gracias a usted ahora sí señor Yagi sí mira milagros yo realmente quiero agradecerte por la oportunidad es un formato de entrevista distinto a lo que estamos acostumbrados pero nos ha permitido hacer conocer a los peruanos en el extranjero que Hernando de Soto no solamente tiene propuestas y un plan de gobierno sino que también tiene un equipo un equipo de personas calificadas para cumplir con los roles que se necesitan para el manejo del estado en esa medida dada la trayectoria del general Miyaziro el ingeniero Saramón hago la invocación para que los votantes se informen vean realmente que somos una opción nueva una opción distinta y es una opción que se merece el país este 11 de abril lo llamo a marcar el tren de avanza país y en mi caso marcar el número uno de peruanos en el extranjero y el otro de Jaime Salomón para los que nos ven en Lima muchas gracias Milagro gracias a los tres por estar aquí y bueno ya en marzo empezamos realmente el 28 de febrero vamos a comenzar con algunos foros entre candidatos de diferentes partidos ya lo estaremos llamando señor Yagi y esperamos poder también tener a los candidatos presidenciales en estos foros por internet para los peruanos en el extranjero que también votamos por ellos y nos interesa escuchar sus opiniones y hacerles nuestras preguntas desde ya les tiendo la invitación al señor Hernando de Soto a través de ustedes y ahora sí para despedirnos señor Miguel Yagi candidato número uno de Avanza País para los peruanos en el exterior podría decirnos por qué el gran colectivo PECS debería votar por usted porque tenemos propuestas claras que benefician a los peruanos en el extranjero que subeban desde la ampliación de servicios consulares hasta la modificación por reforma constitucional de normas que están directamente vinculadas a ellos tenemos la plena convicción de que con el apoyo de los peruanos en el extranjero vamos a lograr aquello que realmente necesita el Perú que es moralizar la política cambiar cambiarla y poner a la gente idónea en los cargos de representación popular que ellos exigen confíen en que vamos a hacer nuestro trabajo lo vamos a hacer muchísimas gracias y hasta luego y que vive el Perú que viva que viva que viva siempre el Perú gracias 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 verdad general Jaime muchísimas gracias un gusto gracias milagro